Ultimando detalles, ya estamos muy cerquita del comienzo de los festejos. Comienza en el día 13, este jueves, a las 18 horas, comienza la procesión. Continúa el sábado por la noche, se hace la cena en el club, la cena tradicional, ¿no? Y el domingo está programado un día de fiesta, muy intenso, muy largo, y ojalá todo se dé para poder pasar una tarde, desde la mañana, en realidad, a las 10 de la mañana comienza, es el acto inaugural, después continúa un desfile y desde las 18 horas aproximadamente comienza una grilla de artistas realmente fantástica. Bueno, Susana, y desde la Dirección de Tránsito y Control Urbano, también prestando el aporte que sea necesario, ¿no? Sí, sí, vamos a venir a ayudar, a colaborar, así que tenemos que hacer algunos cortes para que la gente se sienta más cómoda, ¿no? Va a estar dispuesto el lugar donde se puedan estacionar los vehículos, así que yo creo que va a estar bien ordenadito. Bueno, y el delegado, ¿cómo se prepara la comunidad? ¿Cuáles son, más allá de lo que dijo César, cuáles son las actividades específicas que va a haber el domingo, ¿no? Bueno, comenzando por la procesión y misa del jueves. Exactamente. Como bien sabemos, el jueves 13 en realidad es la fecha de la fiesta patronal de acá en nuestra localidad, de la Virgen de Fátima. Ahí se va a realizar una procesión, como todos los años, desde la cruz hasta la iglesia, después está la misa y en la noche ya la misma comisión, la misma gente que ayuda en la iglesia, hace un chocolate para todos los presentes. Eso se realiza el jueves. El sábado pasaríamos al centro recreativo GAN, es habitual que organizen la cena, arranca 9 y media de la noche, ellos organizan la cena, la fiesta del pueblo, no sé, obvio. Y el domingo, aparte... Un baile posterior, ¿no? Un baile, exacto, la cena y baile, disculpe. A partir del domingo a las 10 de la mañana, se comenzará con el acto protocolar y un desfile comunitario donde desfilarán en ese momento todas las instituciones de la localidad, todas las instituciones, desfilan toda la parte rural y los centros tradicionalistas también, aparte de todo eso. ¡Suscríbete al canal!